Fernando Mongeló, querido compañero, también me dice Caramayola. Rápido la gente reaccionó con respecto a la cantimplora. Bueno, mucha gente enviando mensajes también desde Encarnación, hermosa ciudad por cierto. Un saludo para Roberto y Lili que están viendo el programa en la ciudad de Encarnación, la bellísima capital del departamento de Itapúa. Bueno, yo quiero hacer un homenaje a Guillermo Rolón, que como todos sabemos en muchos años estuvo vinculado a Canal 9 y sobre todo a las elecciones de Miss Paraguay. De hecho, estuvo al frente de esa organización, es su empresa, tuvo la franquicia muchos años. Guillermo Rolón nació en Corrientes, República Argentina, vino a Paraguay en los años 70, 80, comenzó a destacarse como locutor en radios de Puerto Presidente Stroessner, después Ciudad Presidente Stroessner y Ciudad del Este. De ahí vino Asunción y comenzó a trabajar con la organización de una nueva modalidad de Miss Paraguay. Antes Miss Paraguay hacía la Secretaría de Turismo, era un acto casi de gobierno. Se privatiza eso y comienza la era de las grandes galas que transmitía Canal 9 con la producción televisiva de Noemí Gómez, la producción general de este señor, de Guillermo Rolón, y también la participación de todo el equipo de Canal 9, grandes realizadores como Mario Quiñones, como Silvio Martínez, fueron parte de esa historia que producía estos espectáculos en el Centro Paraguayo Japonés, en el Salón Galas del Jadigol Club Paraguayo, hasta en el propio Teatro Municipal. El país esperaba la elección de Miss Paraguay, salían dos representantes ahí, una para Miss Universo, otra para Miss Mundo. Hubo grandes figuras como Vivian Benítez, Yanina González, uno recuerda también Alba Riquelme, por supuesto ya más cerca en el tiempo hubo gente que nos representó muy bien. Ana Victoria Scher, que fue la primera reina de la democracia. Ella en el 89 gana y recuerdo que en la ceremonia estaba, por supuesto, Mirta Saba, que era directora del canal, y estaba el general Rodríguez presidente. Y me tocó decir que la que ganaba era una afiliada al partido liberal, Ana Victoria Scher, por supuesto también vinculada a Dalita del Puerto Scher, la gran lideresa liberal de aquella época. Ahí está Marta Lovera, bueno, tantas mises que pasaron. Y la conducción me tocó en suerte hacer a mí trabajando con Guillermo muchos años, un tipo siempre muy positivo, muy proactivo, con un carácter especial para esto. Se hacía elección en todos los departamentos, en los 17 departamentos del Paraguay elegían su reina. Era un sistema muy interesante. Se elegía desde el norte del Chaco hasta el sur, Pilar Encarnación tenía en su reina, llegaban todos a Asunción y se hacía la gran final. Ahí está Guillermo entregando el famoso ramo de flores, y yo ahí siempre decía, todas merecen ser Miss Paraguay, pero solamente una se llevó al galardón esta noche, porque tenía que dejarle bien a las otras personas. Una se me desmayó, otras se enojaron. Suele pasar en las mejores elecciones de reina del mundo, no solamente, imagínate que hasta a nivel mundial una vez se equivocó el morocho y dijo otra ganadora. ¿Te equivocaste alguna vez? ¿O miraste dos, tres veces antes de decir el nombre? Sí, lo que me pasó es que una vez puse el acta y todas las chicas estaban atrás esperando, ya vieron antes que yo, entonces se fue nomás allá al galardón. Se quedó sola y mamá puteando se fue, me decían, vaya el diablo, y se iban yendo atrás mío, yo no sé por qué, yo sé que mi letra era muy grande, ya vieron todo por encima de mi hombro. Bueno, pasan, cosas que pasan, había el concurso de talentos, este era nuestro tenor, Jorge Castro, en uno de los 90, esto había sido 95, 96, y con Pelusa Rubín solía conducir esto, alguna otra vez también con Sani López-Garelli. Muchos años me tocó el honor de trabajar con el querido Guillermo Rolón. No podemos dejar de homenajear a este hombre, que además tenía su oficina acá a la vuelta, detrás del parque Carlos Núcleo López, trabajaba todo el año detrás de este tema, con toda su familia, con su señora, nuestras condolencias a ella, a sus hijos. Graciela se llama la esposa. Graciela, exactamente. Marcelo, poneme la segunda cortina, esta era muy linda, hasta cuando pasaban las chicas en ropa de noche, y después poníamos esta otra, que es la que caracterizaba los programas de... Esta cortina de piano, hasta ahora se ponen los debuts en toda la campaña. Mariano, vos que vas a trabajar mucho en ese rubro, vas a saber. Hermosas señoritas esta noche. Y después, cuando salen en traje de baño, entra este tema. Ahí estoy yo, aunque no crean. ¿Quién estaba contigo, Sani? Ese soy vos, Mario. Pelusa. Ese soy yo, Ale. Ahí da. Me da la pinta, me da la pinta. Guiroreíngula, Brad Peter. Y la música, esta era ya para los trajes de... Sobre todo trajes de baño. Era lo que era la escenografía. Qué cabrera. Impresionante. Sí, era un trabajo, bro, de meses. De gran esfuerzo. Pero muchísimas. Yo no recuerdo ya... Algunas cosas ya no recuerdo, pero sí me acuerdo, por ejemplo, que una Larisa Riquel me aparece en Miss Paraguay como candidata. No gana, pero ya queda. Pamela Salsa. Pamela Salsa ganó. Año 91, 92. Hermosísima Pamela. Eso fue en el Hotel Casino Acaray. No, perdón. Hotel Casino Interramada. Por supuesto, las hermanas Martínez, Rocío Martínez Cano y Cristina. Las dos fueron reinas. Hay familias luego de Mises. Las famosas Cano Solaeche, de Cogedro Oviedo, Mujeres Bellísimas. Paraguay siempre tuvo... Elena Codas de la V2. Ayesa fue princesa, no llegó a ganar, pero fue princesa. Siempre fue un concurso que generó mucha tensión. Más allá... Siempre se cayó en la corona también. Eso no hay caso, ¿no? Hay forma de que se quede fija la corona. Y muchas veces, la gente que subía, que era ya muy grande, se equivocaba y ponía al revés la banda. Y venían gente de afuera para el curado. Ah, Héctor Rodas, camarógrafo. Exactamente. Y otra cosa es lo que decía Rolando. Yo, este cuerpito, le recibió a Deyanira Torres. cuando vino a participar, era por entonces Miss Universo, Miss Puesto Rico y novia de Mar Anthony. O sea, Mar Anthony hace rato que viene con este... El tema de las mises. Mirá que linda la chica, Natalia Líos Oregón. Ella era de San Juan Bautista de las Misiones. Hasta ahora, muy linda señora. Sí. A ver, vino también esta chica que fue novia de Luis Miguel, que después engordó, Alicia Machado. Alicia Machado. Miss Universo. Después le sacaron la corona porque engordó. Pobrecita. Sí, después hizo una dieta especial. Vinieron, por ejemplo, venían a la gala a cantar Mijares. Mijares una vez casi me sacó mi chica ahí. Rápido era el tipo. Había una chica que era muy... Y Amano Manzanero cantó en el hotel Ita Ramada, me acuerdo. Alejandro Lerner muchas veces. Era un gran espectáculo. Marco de Briggs era el cantante clásico en el momento en que las candidatas